la tienen que hacer 27 años que no estamos en la vez metropolitana después tuvimos hace un par de años y vamos al nacional vez y ahora no podemos creer lo de tigre metimos un zarpazo impresionante campeón campeón y nunca morfó viste parece que el hermano le comía todo ahora con esto de técnico se sufre más que antes que como jugador y así no me digas que sufren más que los jugadores y por lo menos los jugadores corren descargan en la cancha nosotros pero vos corres con los jugadores y entrenas con ellos por de veces hice algún partidito así ocurrir por la alrededor de la cancha menos y yo corría con todo no yo lo veía siempre correr a quién menos menote pero corría tres pasos para disimular después se fue a 40 el flaco y la panza ya flaco y pancita viste era flaquísima le gusta el juego también es la que se cuida pero sigue entrenando con los muchachos este juega y se pone de 8 pues extraña extraña a los 35 años de 4 no sé si no te pongo de 4 a 4 y 5 pero qué es de 4 por favor le pido no yo lo quiero felicitar a diego la verdad que fue una hazaña con una rellena lasaña rellena con un broche espantoso que no se lo merecían pero no se lo merecía no 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 estoy hablando de lo que pasó de la violencia de la violencia bueno pero ustedes los hinchas tienen que acabar con eso tenemos que acabar pero claro dice ya terminara hay que decirlo lo hago cortenla loco vamos a divertirme a la cancha va a te jodas va a amargarle la vida a la gente si todos tenemos derecho a ser felices por ahí se puede hacer la alcoholemia al entrar y no entra nadie está vacío